Crrrr Pao, pao Ah, el fucking futuro, bitch Bitch Wait Ah Vestido de rojo te mato por si la sangre me salpica Pa' que no se note Con la mano hago los códigos y por debajo del agua te volteamos el bote Salgo de noche y vuelvo con el sol No me menciones, eres un poporote Si, si me busques, estoy en el 23 Con piña fresca, contando lingotes, contando lingotes Pero quiero más, ya no tengo tiempo ni pa' mi mamá De tanto talento me quieren matar Solamente confío en la soledad Las Jordans son blancas, la cara tapa Estos negros nunca dicen la verdad Estoy enchufado con la necesidad El dinero no compra la lealtad No son competencia Lo mío no es movie, lo mío es real, no vivo de apariencia Me dicen Osama, les tumbe el avión y no fue turbulencia Si no es pa' dinero no llame y sé que les duele mi existencia Lo tengo pidiendo clemencia Ando en un BM y los vídeos tinteados Fium, fium Después se sopló en el barrio, comentan que estoy más ganado Que estoy coronado, yo soy un hijo de puta así desde pelado Pero nunca envidió a los negritos marcando las diferencias Les compré los pampers, están cagados Mis soldados de Roma, ando en una Tacoma Rego como el Corona No fui a la universidad pero de tanto coger raperos Me gané un diploma Ahora se asoman, quieren de mi paloma Niño no te la comas Quieren quitarme y no puede y quieren copiarme Pero no hablamos en mi idioma La cojo y me dice me quiero operar Cuando vio como se me subió el overal Y esto ve la cuira puro aparental Mucha movie en la red en la calle normal Algarse los casilos voy a reventar Después de esta mierda voy pa'l tribunal Porque no tengo la culpa Y si tengo la culpa solo Dios me puede juzgar Ah El único llanero que canta Y no lo voy a decir porque ustedes ya lo saben Bitch El fucking futuro, bitch Los negritos, ma Masacrando Los negritos, ma Los negritos, ma